Hola, soy Laura Sofie, directora del Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Hoy vamos a conocer la obra de Paul Jackson, un origamista inglés que vive en Israel y es poseedor de uno de los estilos más originales y acabados en la escena del origami contemporáneo. La búsqueda de lo esencial ha llevado a Paul Jackson a plantearse cuestiones filosóficas que no son evidentes cuando se pliega el papel de manera mecánica o siguiendo una pauta matemática. Desde obras minimalistas de un solo pliegue hasta grandes composiciones donde la imagen se deconstruye por efecto del plegado, las recreaciones de Paul Jackson revelan un cuidadoso análisis de la materia y una búsqueda que eleva el origami a la categoría de arte, por lo que sus obras han ido ocupando espacios protagónicos en galerías y museos del mundo. Los invito a conocer más a fondo los trabajos de Paul Jackson. Duet, una de las obras emblemáticas de Paul Jackson, reside en la colección del Museo del Origami en Colonia. Cada una de las dos partes que conforman esta escultura ha sido creada con apenas un solo pliegue, un pellizco en el papel. Es una bella obra minimalista, sensual, como dos cuerpos en danza en el instante previo al abrazo. Cuando Jackson comenzó a indagar en las formas simples y abstractas, la moda pasaba por el origami súper complejo. Las matemáticas habían ingresado con fuerza en el mundo del origami y en particular los artistas más jóvenes competían por diseñar insectos y dragones que requerían cientos de pliegues. Jackson, por el contrario, buscaba formas inesperadas y poéticas y con apenas unos toques aguardaba la revelación de una escultura escondida en el papel. Su oposición al mapeo geométrico es visceral. Para Jackson, el mapeo de líneas sobre un papel donde se ubican las partes del producto final es un ejercicio matemático. Exige que lo haga un virtuoso del origami sin dudas, pero para Jackson esto no es arte. El arte en el origami, según él, requiere meditación y una interpelación que busca descubrir la pieza que está escondida en el papel. Los inicios de Paul Jackson en el origami fueron mucho más modestos. Estas figuras las creó mientras cursaba un máster en la famosa Slade, la mejor escuela de bellas artes de Londres. Pronto logró posicionarse como uno de los pocos origamistas del mundo que vivían de su trabajo. Enseñaba técnicas de origami a alumnos universitarios y obtuvo los primeros contratos para publicar libros con diagramas de sus creaciones. En oposición a sus obras de un pliegue, Jackson experimentó en la década del 90 con formas orgánicas texturizadas. Estas tres piezas pertenecen al Museo del Origami. Recuerdan formas como erizos y receptáculos, donde los pliegues generan una textura rugosa en la superficie. Durante la última década, Jackson ha pasado del volumen al plano. En una de sus series, crea collage con papeles doblados de dos colores y juega a superponerlos, produciendo formas geométricas que remiten a las obras de arte concreto de los años 40. El sonido de fondo que acompaña este video proviene de la obra de Paul Jackson, Paper Music, sus exploraciones con papel como un medio acústico. Cuando se usa el papel para plegar y crear sonidos a la vez, lo que hace Jackson es interpelar los límites físicos del papel. En sus obras más recientes, Jackson combina el origami con la fotografía, en producciones de gran escala. En estas obras, la imagen fotográfica, ya sea un rostro o las manos, pasan por un proceso secuencial de deconstrucción en el que interviene el plegado. En todo este recorrido, la obra de Paul Jackson interpela al papel, desafiándolo a producir formas inesperadas. La carrera de Jackson como artista del origami lleva 35 años, pero además de crear sus propias obras, él enseña. Ha sido profesor en numerosos cursos universitarios en Europa, Estados Unidos, Israel, entre otros países y continentes. Es también autor de varios libros de técnicas de diseño que se usan en cursos de arquitectura, diseño gráfico e ingeniería. En sus cursos, Jackson no enseña a plegar determinados modelos como suele ocurrir en el origami clásico. Él enseña técnicas que se pueden aplicar para desarrollar productos, incluso con otros medios, además del papel, como tela, cuero o metal. Estos son algunos de los ensayos realizados por alumnos de Jackson a partir de las técnicas aprendidas en sus cursos. Gracias. 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 Para Jackson, el origami es como la alquimia, es la magia de la transformación del papel. Gracias. 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 Gracias.